Y estamos hartos de gente que se dice patriota, que se envuelve en la bandera, cualquier bandera, pero después no defiende a los intereses de la mayoría de la población. Ustedes no son patriotas, si fueran patriotas defenderían al pueblo español, no a sus amiguetes. Muchas gracias. Repite hermano, estamos preparados. Pueblo levanta, no te ahogues en el llanto, ni un paso atrás, repite, lo están esperando. Que late en nuestro pecho la necesidad de cambio. Repite hermano, estamos preparados. Sufres la crisis, ejida por los bancos, con permiso de un estado que te sigue robando. El crecimiento es falso, aunque vivas trabajando, la lucha no termina mientras sufra nuestro hermano. El sentimiento obrero, corazón a la izquierda, por nuestros fusilados el olvido en la cuneta. En memoria de los que lucharon por la vieja España mutilada, sin perdón que no escarnienta. Si existe el cielo, la bordeta y Víctor Jara, observan nuestros pasos mientras tocan la guitarra. Mirando con orgullo, los obreros, su batalla, brindando por nosotros con Ernesto Che Guevara. Así pasan los años, los lunes al sol, con dolor de espalda por cargar con el honor de ser padre de familia, aunque le cueste sudor, explicar a sus hijos por qué no hay calefacción. Que el abuelo murió en lista de espera, que ya pagó sanidad y nadie lo recuerda. La vida vale más que todo el oro de la tierra y juegan con nosotros, hagamos que pierdan. Pueblo levanta, no te ahogues en el llanto, ni vas a atrás, repite, lo están esperando. Que late en nuestro pecho la necesidad de cambio, repite hermano, estamos preparados. Pueblo levanta, no te ahogues en el llanto, ni vas a atrás, repite, lo están esperando. Que late en nuestro pecho la necesidad de cambio, repite hermano, estamos preparados. Unidad popular, vivir en democracia, votar de libertad, dejar atrás la rabia. Echemos la derecha y su falacia que nos lleva a la guerra por culpa de la avaricia. Nos roban a los pobres, luego quieren que asintamos. Nos ven como perros que comemos de su mano. Nos temen más que nada porque puede que mordamos el sistema y lo rompamos. Si nos manifestamos, reis lesbianas, inmigrantes, refugiados, todos los diferentes, parece que sobramos. Que no hay sitio en esta España de poemas, de machado, de frutales, de montaña, de ríos y ganado. Dejamos que los jóvenes se vayan del país en busca de un futuro que se les negó aquí. Despedidas dolorosas, tan difícil sonreír cuando un hijo se marcha en busca de porvenir. Un pueblo sin cultura es más fácil de domar. La religión es odio que nos quieren inculcar. Nuestro esfuerzo debe ser el de educar, crear conciencias libres que defiendan la igualdad. Poblo, levanta, no te ahogues en el llanto. Ni vas a atar, repite, lo están esperando. Que late en nuestro pecho la necesidad de cambio. Repite, hermano, estamos preparados. Poblo, levanta, no te ahogues en el llanto. Ni vas a atar, repite, lo están esperando. Que late en nuestro pecho la necesidad de cambio. Repite, hermano, estamos preparados. ¿Puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda.